Yo le quiero decir a Martín García, que le pueda expresar tanto a Gabriel como a Cristina, gracias, gracias por esta oportunidad. Y bueno, yo doy la gracia por todos ustedes, por poder tener la oportunidad de tener la información en el mismo momento que los medios que han tenido estas oportunidades y que no supieron compartir, la puedan utilizar para la información, para la comunicación, para que la comunicación y la información sea mucho más democrática que hasta ahora. El Estado es garante de los derechos humanos y en el caso particular, Telán se ha puesto el hombro, asegurar el derecho a la información, que es uno de los derechos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas de Costa Rica del año 45 y lo hace en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que plantea que los medios de comunicación locales deben hacerse cargo de generar noticias locales, regionales y provinciales. Y nosotros tratamos de resolver el tema de las noticias, en primera instancia, de las noticias nacionales e internacionales para apoyar a los medios de comunicación a desarrollar los contenidos locales que son los que mantienen su vínculo más fuerte con su comunidad. En este momento estamos llegando al contrato número 7.000 de nuevos medios que se han incorporado este año a TELA. Nosotros el año pasado teníamos 450 medios que recibían la información y debo decir que de los 450 medios que recibían la información de Telán, más de la mitad son medios que siempre han estado en contra del pueblo. Es decir, que han basado su tarea también en parte a la información que le mandábamos nosotros. Así que, como esta batalla no la podemos dar solos, para nosotros es un orgullo llegar hasta aquí por la invitación del Intendente Amieiro y ponernos a disposición de los medios que ustedes representan. Recorrer este camino con TELA, porque solo el municipio no lo puede hacer. Muchas veces quisimos tener programas de comunicación comunitaria y siempre están las limitaciones propias del recurso. Y yo creo que la forma de saltar esas limitaciones de recursos es generando redes. Así que, evidentemente, lo que nos espera en un buen futuro para la Argentina es resolver la cuestión metropolitana de muchas maneras, pero también de una manera comunicacional. La comunicación o las matrices comunicaciones desiguales hacen una democracia imperfecta. Y nosotros la verdad que, si por ahí no nos habíamos imaginado que íbamos a tener tantos años de democracia y ahora nos podemos imaginar una consolidación democrática, eso es posible con un capítulo comunicacional importante e imbricado políticamente. La radio cuenta con el servicio TELAM, que es muy importante. Sale cada hora la noticia fresca para que el oyente esté al tanto de todo. Fue una novedad para el oyente poder encontrarse con la noticia al minuto. Inclusive cuando hay avisos importantes, el oyente llama, la radio dice, qué bueno que nos pasaron tal aviso, o qué bueno tal noticia que escuchamos en el top de la radio. Este medio local, nosotros somos una radio comunitaria chiquita, pero con muchas ganas de trabajar bien. Lo cual, esto que ustedes nos proponen es la transparencia de también llegar al público en esta información, que sea desde donde viene hacia nosotros, y de poder, no haya un intermediario que nos diga qué es lo que tenemos que decir, y si dejar que el público decida y se proponga saber de lo que se está hablando.